¿Por qué decidí estudiar Biología? Si estás por terminar el secundario y no sabes muy bien qué carrera elegir y te interesa la Biología o simplemente te interesa este tema no te pierdas el video que te voy a explicar por qué elegí esta hermosa carrera universitaria. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Hoy, como les adelanté, les voy a contar un poquito por qué elegí la carrera universitaria de Biología. Mientras tanto, hacemos una pequeña salida en el partido de puntaín. Así que bueno, espero que les guste y vamos a ver también qué nos encontramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo creo que como todo en la vida, grandes decisiones están marcadas principalmente por las vivencias que tuvimos en nuestra infancia. Ahí yo tengo parte de mi familia en Comodoro de Rivadavia, provincia de Chubut. Es un sector o un lugar que está muy ligado a lo que es la paleontología. Ahí mi tía abuela Felisa, que si está mirando el video, le mando un saludo muy grande. Siempre por ahí nos mandaba encomiendas con algunas cosas y yo ahí ligaba algún dinosaurio de juguete, algún libro de dinosaurios. Lo mismo también cuando íbamos para allá, de muy chiquito, me empezaron a gustar todo lo que tenía que ver con los dinosaurios. Las películas, obviamente Jurassic Park, todo lo que tenía que ver con los dinosaurios, también mi mamá por ahí me compraba alguna guía, lo que sea, ya de muy chiquito me sabía absolutamente todos los nombres. Me había impactado mucho todo ese mundo de los dinosaurios y eso realmente creo que eso a mí me marcó porque inclusive el primer año de la carrera yo la hice con una orientación en paleontología. Así que fue de las cosas que a mí más me marcaron. Sumado a eso, yo creo que va de la mano prácticamente, tuve una experiencia muy impresionante en unas vacaciones que tuvimos allá por la Patagonia, por la parte costera, que fuimos a visitar a la familia. De paso hicimos todo un recorrido, yo creo que tendría alrededor de 9 o 10 años y bueno, fuimos a Puerto Madryn y nos embarcamos a ver las ballenas, que ahí es un lugar muy icónico porque es donde se van a reproducir las ballenas franca austral. La verdad que esas vacaciones, si bien yo soy una persona que tiene muy poca memoria, a mí me marcaron completamente por vida estar en un barco y tener a metros esos animales enormes jugando prácticamente fue algo que yo no me lo voy a poder borrar nunca y que creo que fue uno de los grandes motivos por los cuales yo terminé eligiendo la carrera. Y que después, un año más tarde de haber empezado la universidad, yo me haya cambiado de orientación a paleontología a orientación a zoología, que es con la cual finalmente me recibí. Ligado de la mano de esa experiencia, cada vez que nosotros nos íbamos de vacaciones siempre tratábamos de ir a lugares naturales y siempre me cuencalon mucho, digamos, de esa fascinación por la naturaleza. Siempre estuve muy ligado a eso y bueno, creo que entre la paleontología y estos contactos con la fauna marina, fueron los que determinaron que yo eligiera esta hermosa carrera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.